Especial dedicación para el chavo, el flow de Cali Cuídeme mi madrina, en sus manos mi vida Ando sin miedo a nada, pero aquí no se confía Cuídeme de la envidia, del falso y traicionero Cuídeme de todos los males, si yo no los veo Cuídeme mi madrina, en sus manos mi vida Ando sin miedo a nada, pero aquí no se confía Cuídeme de la envidia, del falso y traicionero Cuídeme de todos los males, si yo no los veo Aunque es mi santa muerte, que me cuida bastante Guíenme en el camino, en este mundo de farsantes Yo ya no estoy como antes, le salimos adelante Flaquita siempre le pido su protección, no me falte Siempre voy a venerarte, un devoto va a morir De esta vida eres parte, un día vendrás por mí Me acuerdo los tiempos de antes, casi llegaba mi fin Entre la vida y la muerte, usted me dejó vivir Ando aquí, bien feliz, con puro Benjamin Disfruto de lo que he hecho, después de tanto sufrir No me apena decir, lo pobre que yo fui Al contrario, me da orgullo, después de eso estar aquí Y le doy gracias a Dios, por todo lo que me dio A mi madrecita chula, que con usted ya partió Me protege mi flaquita, me bendice el de arriba Entre calles y pandillas, así es como la vivía Cuídeme mi madrina, en sus manos mi vida Ando sin miedo a nada, pero aquí no se confía Cuídeme de la envidia, del falso y traicionero Cuídeme de todos los males, si yo no los veo Cuídeme mi madrina, en sus manos mi vida Ando sin miedo a nada, pero aquí no se confía Cuídeme de la envidia, del falso y traicionero Cuídeme de todos los males, si yo no los veo Tú detrás las regas, nunca se olvidó de mí Mi libertad y familia, eso fue lo que pedí Esta ofrenda es para ti, niña blanca, mi santa madre El camino es difícil, protégame entre los males Desde un recuerdo de chavalos, muchas puertas se cerraron Vieron como ando ahora, generando y callado De López el apellido, sin hacerle mucho ruido Me dicen el chavo, mi nombre no se lo digo Mira ahora donde andamos, no podía quien lo dijo Y todito lo que hago es por mi hija y por mi hijo Ella arriba me bendijo, mi flaquita me protege Si en la vida no ha sufrido, no sabe lo que se siente Y aquí sigo bien pendiente, pa' delante yo le atoro El chavo de matamoros me la rifo a mi modo Me la rifado solo, batallando desde morro Santa muerte yo le pido, que me proteja de todo Cuídeme mi madrina, en sus manos mi vida Ando sin miedo a nada, pero aquí no se confía Cuídeme de la envidia, del falso y traicionero Cuídeme de todos los males si yo no los veo Cuídeme mi madrina, en sus manos mi vida Ando sin miedo a nada, pero aquí no se confía Cuídeme de la envidia, del falso y traicionero Cuídeme de todos los males si yo no los veo All the shit beats Ya, ahí quedó